Anteriormente, en el canal... Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. ¿No os da miedo, chicos? El cuartel de la guardia, el laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Seguidme por las vías. Tú quédate por aquí, vigilando. De acuerdo, pegaré un grito si veo algo. Bueno, continuamos donde nos habíamos quedado. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate. El anterior episodio fue un poquito corto, ya sé que fue el primero y demás, pero precisamente por eso fue algo más corto. Bueno, corto, 30 minutos. El juego salía el día 23 y como quería subir esa misma tarde, el primer episodio tuve que grabarlo un poco, no deprisa, pero sí relativamente corto para poder subirlo esa misma tarde. Y bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado por aquí con la hermanita. La hermanita que no me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Tengo que aprenderme los nombres. Estaba Jacob y ella era... Ivy, 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 Ivy. No me acuerdo de... ¡Ah! ¡Que me ven! ¿Que me ven? ¿Oye, te gusta esto? Eso es, arriba. Muy bien. Muy bien. No sé qué acogida habrá tenido el primer episodio. Espero que buena. Este episodio lo estoy grabando poco antes de que se vaya a publicar el primero, así que como digo, no sé todavía qué os ha parecido, pero espero que lo hayáis disfrutado y espero que disfrutéis de la serie en general, por supuesto. Y ahora qué vamos a hacer sincronizar, ¿no? Necesito dos semanas más con el artirugio. Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención. Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Thorne. Sir David, volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Tiene pinta de ser una mujer muy agradable. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Grimm. Interrogad a ese hombre y traedlo al laboratorio. Y este también tiene pinta de muy majo. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. Ah, no, ¿nos vamos a salvarlo? Tutorial. Sé un asesino. Los asesinos son más fuertes al infiltrarse en zonas peligrosas desde lugares elevados. Usa la vista de águila, L3, para identificar ocasiones para el sigilo y el asesinato. Los escondrijos y los objetos útiles aparecerán resaltados en blanco. Muy bien. Muy bien. Ah, mira, tenemos como objetivo adicional. Normalmente en los juegos de Assassin's Creed siempre te ponen objetivos adicionales, ¿no? En las misiones. Y en este caso la de mata enemigos con barriles. R2 al salto de fe. Ahora, ahora lo haremos. Déjame que eche un vistazo. Por ahí no había ningún barril, ni había nada, ¿no? Y el radio que tenemos para reconocer a los enemigos automáticamente es el circulito ese. Muy bien. No, no quería hacer eso, perdón. No quería hacer eso. Ahí estamos. Que estos últimos días he estado jugando Batman Arkham Knight y Metal Gear... Para aquí. Uh, sigilo. Cuidado que casi me ve. Y Metal Gear Solid V, por mi cuenta, obviamente, no en el canal. Y tengo las malas costumbres que he adquirido en Metal Gear. Que los soldados son un poco más tontos, ¿no? Como que... No más tontos, pero que... Tardan un poco más en verte, ¿no? Tardan un poquito más en verte. Y yo a este hombre lo que voy a haber matado en sigilo. Y... Lo he matado en sigilo. Pero bueno. Ya que estoy matando gente, pues... Me parece que voy a tener que matar también a este por si acaso... Por si acaso se dice la vuelta. ¿Esto lo puedo abrir? Ah, no puedo abrir estas cajitas. No es como la que vimos... Como la que abrimos en el... No parece como la que abrimos en el... Tren. Bueno. A ver. Tenemos que ir para allí arriba. Hagamos caso de lo que nos ha dicho. Uy, ese me verá. Es que todavía no tengo... Muy controlado el rango de visión de los enemigos. Podríamos cargarnos a esos con los barriles. De hecho, vamos a ver si a esta distancia... Sí. Puedo hacerlo. Eva. Otro enemigo es con barriles. Dos de cinco. Y este hombre me va a investigar. ¿Dará la arma a todos? Bueno, por si acaso... Por si acaso... Sé que no es necesario. Podría ir saqueando los cuerpos también. Vamos a ir saqueando de vez en cuando. No hay ningún barril más que pudiese utilizar para cargarme a los enemigos. A ver, ya sé que son objetivos secundarios. No es ni muchísimo menos necesario hacerlo. Pero bueno, se consiguen más puntos que... Oye, yo quería subir arriba. ¿Por qué no me ha dejado subir arriba? Yo pensaba que iba a subir automáticamente. Es igual, ¿no? Hola, amigo. Sí, ya sé que me estás viendo. Pero me importa más bien poco que me veas. Si te lanzo un cuchillazo y te mato directamente. Si me lo dices de vuelta el cuchillo rajadizo sería un puntazo que no ha sido el caso. A ver. Vamos por aquí. Tampoco es plan de cargarnos a todo el mundo, ¿no? Digo yo porque... Tampoco quiero meterme en demasiados problemas. Barriles colgantes. ¡Ay! Me lo dices ahora. O sea, me cago en la leche. A ver. Aunque lo de los barriles... Creo que ya estaba... No sé si era con barriles, pero ya se podía utilizar el entorno en otras ocasiones. En otros Assassin's Creed para matar a los enemigos. Lo que sí que me falla un poco es que... He matado a cuatro y son cinco los que hay que matar. No sé si... Veremos más barriles más adelante. Que pueda utilizar. A ver. Hay que entrar por ahí delante. Así que... ¿Puedo pasar por aquí debajo? Uh. Bueno. Tampoco... Que no se entere ese hombre. Tampoco hubiese pasado... De hecho, sí voy a pasar por ahí. Y me lo cargo rápidamente. ¡Hola! Típicos... Un poquito bugueadillos, ¿no? Algunas cosillas un poquito... Bugueadas. No sé si puedo entrar por aquí. Ah, mira. Cofres. Que bueno, que... Están bien. 111 libras. Oye, pues se agradece. Porque no puedo salir por aquí, ¿verdad? No hay unas escaleritas... Y, coño, va a haber unas escalitas. O sea que me he metido... En un... Callejón sin salida. No sé. Tampoco voy a ponerme a investigar todo. Que quiero ir... Directamente a la misión principal. Pero es que... Empiezo a ver objetivos secundarios. Y tal y cual. Y me acabo al final siempre liando. No quiero que me descubran, por favor. ¿Puedo cargarme a este? Que tiene pinta de grandullón. Y no sé si dará más problemas o algo. Mira, en el culete. Perfecto. ¿Y tú? ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Me va a venir más gente? Ah, ¿no? El del fondo no me ha visto. Perfecto. Aunque el del fondo, como se acerque, también tendría que cargármelo. ¡Hola! Así estás muerto ya. Ahí estamos. Sí, lo que viene siendo el sigilo... Me gusta el sigilo, pero eso no quiere decir que sea bueno con el sigilo. Ni mucho menos. Ah, espera, que están... Estoy yendo por ahí... Interrogando a alguien. Pero no sé a quién. Este me verá. Oh, sí. Uh, sí me ha visto. Sí, un poquito. Ven aquí. ¿Quieres que me toman por tonto? Sí, están... Interrogando a... Supongo que ese era el tío este que hemos visto antes. Aquí al lado. ¿Dónde está? Eso estaba... Ah, están arriba, vale. Pensaba que era aquí al lado, pero no. Las voces venían de un poquito más arriba. Pues vamos para arriba. ¿Aquí? Sí. Hola, amigos. ¿Equipar bombas de humo? ¿Para qué quiero equipar las bombas de humo? Si en realidad... Como que no se entera mucho, ¿no? De qué va la fiesta estos muchachos. ¡Madre mía! ¡Hola! A ver quién es este hombre y si nos puede ayudar. ¡Ah! Muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando... Mira por dónde... Me salvaste. ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me la doy. Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. Y ya no está. Bueno, supongo que nos lo volveremos a encontrar a este hombre. Tengo la ligera sensación. Mira, me puedo meter en estos sitios. Muy bien. Interesante. La actriz... No sé si se habrán basado en alguna actriz real o... Me refiero a la protagonista. Pero me recuerdo un poco las expresiones y demás a Jennifer Lawrence. La de los juegos del hambre y... Bueno, otras películas. Pero no sé, no sé. Me quería ir a recordar un poco. A ver, hay que ir para allá. Esta puerta supongo que no se podrá abrir. Ah, pero igual podemos ir por arriba. O igual no. No, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Es uno de los grandes fallos de Assassin's Creed. ¿No quieres...? No, quiero... A ver, el juego tan complicado es. Tan complicado es. Trepa. Trepar. Quiero coger... Gracias, por favor. Gracias. Tan complicado ir a... Agarrarse a la puñetera escalera o qué. Pues no sé, falta alguien más por aquí. Que me debería de poder cargar con el... Con un barril. Porque ese es el objetivo secundario. Tampoco quiero... Mira, ahí estás, ahí estás. Justo estaba... Justo estaba hablando de ti. Un incauto. No, no te vayas. No. Estaba... Estaba perfecto. No, ¿quién me está viendo? ¿Me ha visto? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Vas a pasar por aquí abajo? Igual lo puedo pillar también. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Qué haces? Puto... ¿Qué haces? Que igual no era para tanto. Que te vayas para allá. Tíralo. Tíralo. Ahí estamos. Hubiese sido más fácil tirarlo del tirón. O sea, pegarle el empujón ya. Directamente. ¡Rápido! ¡Bien! Me lo ha contado. Ha sido un poco falso porque ya estaba fuera de la zona de los barriles. Al tío ese. O sea, el tío que me lo he cargado. Pero oye. Cuenta igual que es lo importante. Vale. Vamos a seguir. No sé si los demás alertarán a sus compañeros. Cuando vean el cadáver o algo así. Sería lo lógico. Como digo, he jugado demasiado últimamente. ¡No! ¡Puede estar aquí! Vale. Me lo he cargado antes de que dice la alarma. O de que gritase. He jugado demasiado últimamente a Metal Gear y... Mi concepto del sigilo y demás es un poco diferente a lo que viene siendo en cuanto a la saga Assassin's Creed. ¿Puedo entrar por ahí arriba? No lo sé. Vamos a entrar por aquí mismo. Y para el caso es lo mismo. Vale. Están aquí. ¡Oh! ¡No! ¿Quién es tú? Pues ala. Mueres tú por listo. No sé si se han enterado los otros dos. No se han enterado. Bueno, ahora iré a saquear mientras tanto, por favor. Que le estaba dando. Que me estoy quedando sin cuchillicos y los cuchillos me vienen muy bien. No te gires. No te gires. No te gires. Venga. En el culete. Quizás se lo hubiese podido robar sin matarlo. Bueno. Che, le podría haber robado la llave sin matar. Me puedo suponer que sí, ¿eh? No lo sé. En otros Assassin's Creed yo recuerdo. Tú también. Tú estabas en el sitio equivocado en el momento equivocado. Pero me quiere sonar que sí, que se podía saquear o robar, mejor dicho, a alguien sin que se diese cuenta. Vale. Entonces ahora que tenemos la llave. ¿Qué haces? No te subas a un banco. Por incauto. Estoy haciendo aquí una garnicería que luego no va a tener ni hombres la mujer esa, ¿no? La lady... ¿Cómo se llamaba? No sé qué. Era una lady o algo. Otro baúl. 111 libras. No está mal. Y mi objetivo está por ahí. El problema. Que por aquí seguro que... Bueno, entonces me he cargado a uno con los barriles. Que de hecho ahí se ha quedado su bombín. Subo... ¡Uy! Que aquí hay mucha gente. Que no quería bajar, que era broma. Menos mal que me he bajado mal porque... No quiero que me vean. Sube, 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 sube. Sube. Que no me interesa pelear con tanta gente a la vez. No. Y menos al comienzo del juego. Que estoy más verde que para qué. Eso es. Vamos por aquí arriba. Y... Tranquilamente... ¿Esos dos también son malos? Sí. Tranquilamente. ¿Quieres saltar ahí, por favor? No, no quería... Bueno, da igual. En fin. Tengo que... Acostumbrarme bastante al parkour de nuevo. Sobre todo al nuevo sistema... Que yo sí que debería estar aquí, hombre. Eso es. ¿Están pegándole algo? Ah, se están pegando entre ellos. Vale. Tengo que acostumbrarme sobre todo al sistema ese de... Parkour descendiente. O para descender y hacer... Sí. Eso. Parkour. Bajando. Que lo implementaron en... Unity, si no me equivoco. Y no es algo que yo haya probado. O sea, Unity lo jugué... Dos horas, una hora. Tampoco demasiado. Eh... A ver. ¿La entrada? Pues no sé. ¿La entrada será por aquí? La ventana secreta ponía. Si hay un tío aquí... Es probable... A ver. ¿Quieres bajar, por favor? Gracias. Ahí estamos. Ahí hay otro. Cuidado que... No me has visto. No me has visto. No me has visto. No pasa nada. Lo bueno es que aquí la mitad de los que están... No son malos, como quien dice. Aunque... En un momento u otro... Verán el cadáver y... Se mosquearon un poquito. Tú. Ven aquí. Ven. Eso es. No sé si es por aquí, pero... Prefiero limpiar un poquito la zona primero. Sí, me ha visto. Bueno. No pasa nada. Pues que dureis demasiado. Al menos de uno en uno. A ver. Encuentra la entrada al laboratorio. Me pone ahí lo del punto de entrada, pero eso era para entrar a esta. Ah, por aquí. Pues sí, sí. Era por aquí. Efectivamente. Bueno, esperate un segundo. Que he visto que había... Sí, ya lo sé que está a la entrada. Ahí no hace falta que me lo vuelvas a decir. Que no he cogido lo que había en el baúl. Oye, ya los cuchillos arrojadizos... Está bien que lo recargue. Los estoy utilizando bastante, la verdad. A ver. Ah, que esto no es la entrada al laboratorio, como... ¿What? Ah, que no sabemos. Bueno, o sea, la entrada al laboratorio puede estar por cualquier lado. Vale, vale, vale. Pero no había dicho algo de unas ratas muertas. Al tío que se la he robado, no había dicho algo de unas ratas muertas. Y aquí me había parecido ver unas ratas muertas. Y yo me he pensado ya... Seguro que es la entrada. ¡Uy! Tú tienes pinta de... Estar protegiendo la entrada al laboratorio, ¿no? ¡Hostia! Cuidado. Muérete ya, por favor. Gracias. Los calvos estos parecen un poco más fuertes. Y ya aguantan bastante más. Abrir. Peligro. Peligro. Vale. Pues vámonos... ¿Hay algo por aquí? No me da nada útil. Pues vámonos en esta especie de ascensor. Vuelta a la carga. Has ganado tres puntos de habilidad. Sé que hay... Eso, ahora me lo explica. Vale. Es que me quería sonar de un tráiler que explicaba el tema de las habilidades. Gana experiencia en recuerdos, asesinatos con habilidades y actividades en Londres. Cada mil puntos de experiencia dan a Eivy y Jacob un punto de habilidad para gastar en nuevas habilidades. Consigue habilidades para subir de nivel a Eivy y Jacob y otorgarles mejor equipo. Muy bien. ¿Me explicas? Eso es. Es que Ubisoft, ¿cómo piensa en todo? Por cada mil puntos de experiencia, recibes uno punto de habilidad, sí. Gasta cuatro puntos de habilidad para llegar al siguiente nivel. Vale. ¡Un árbol de talentos! Muy bien. Me parece perfecto. Me quería sonar... Esto lo dije, creo. Creo que lo dije en el anterior episodio. Que Eivy está más centrada en el sigilo. Y en cambio, Jacob es como más de combate. O al menos eso es lo que decían en los trailers del juego. No sé si luego lo habrán tenido en su cuenta o no, pero yo creo que sí. Pulsa para llevar la atención del blanco atrás de la atención y asesiónlo sigilosamente. Ah, esto ya está adquirido. Es que tengo que ponerlo sí o sí aquí entonces. O sea, no me deja otra... Comprar. Vale. Ah, ahora se me van desbloqueando más cosas. Es eso que me obligues sí o sí a ponerme el asesinato doble. No me gusta. Pero bueno. Cerrajero. Abre los cofres cerrados para conseguir dinero y recursos. Vamos a menos un puntito en esta. Como digo, a Eivy la vamos a centrar más... Hay punto de vista en sigilo. Del combate nada. No me pienso pelear con muchos con Eivy. No está pensada ella, se supone. Y... ¿Esto qué es? Vista de águila. Aumenta. A través de los muros para observar y marcar los enemigos. Encuentras más materiales de creación. Podría estar bastante bien, sobre todo para movernos y demás. Voy a poner el último punto que me queda en esto. Que ver a través de los muros cuando voy en sigilo, pues hombre... Evitará el tener sorpresas inesperadas. Ah, me obligaba a poner esa habilidad... Para hacer ahora el asesinato doble. Vale. Me han detectado justo cuando le he dado al botón. Ha sido como un poco raro. Cheso rojaizos al máximo. Y tres libras. No sé ni si merece la pena que los vaya saqueando. Porque tres libras... Pongo que no es nada. ¡Uy! Esto es lo que pasa cuando no utilizas el... El... La vista de águila. Vale. Ahí hay un par que están mirando para el otro lado. ¡Cállate! Pesado. Lo curioso es que todos hablan en inglés. Obviamente porque estamos en Londres, pero... No han sido traducidos que es algo ya habitual. Los personajes... No digo ya los secundarios, sino los ciudadanos y demás no suelen ser traducidos al idioma. Recuerdo en Black Flag que según qué islas visitabas hablaban en francés, en portugués, en español. Eso estaba muy bien logrado, bajo mi punto de vista. ¿Vamos por allá? Ahí estamos. Voy a interactuar con esto, con la nueva habilidad que... No, no. No es para abrir. Vale, pues no es para abrir. Y esto tampoco. Supongo que voy por el buen camino. No lo sé. Supongo que sí. Que ya no me queda muy claro. ¿Es el agua? ¿Qué pasa? ¿No puedo tocarla? ¿O qué? No sabe nada. Sería curioso, ¿no? Que no supiese nada. Curioso y tampoco muy extraño por la época en la que está. Situado. No, no quería subir ahí. Pero bueno. No. Es que... Quiere saltar. Es ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien. No, no, no. Tengo todavía que aprender a manejar un poco mejor. Para indicarle en todo momento por donde yo quiero ir al personaje. ¿Qué es esto? Gracias por responderte. Tragmento de LED. Del propio Tesla en The Order, 1886. Otro juego que también tenéis en el canal. Y hay bastante gente aquí, ¿eh? Hay unos cuantos tíos. Podemos pasar un poco de ellos. Podemos ir directamente a por Sir David Webster, que de hecho es lo que voy a intentar. No sé si... No, no quería ir a mí. No, no. No, no. No, no. 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 O sea, no sé entre los demás. No. O sea, no sé entre los demás. Vale. Tú no vas a decir nada, ¿verdad? Tú estás ahí con tus cálculos y tus historias. Espero que no digas nada. Por tu bien, más que nada. ¿Puedo pasar a esa bobina? No, está electrificado. Estoy... Uf. Nadie me había dicho que esto estuviese electrificado. Sí, voy a intentar acabar con él desde aquí arriba. Alejo. Que cuando acabas con ellos, sale esta cinemática que siempre es interesante. Bluster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. No, no era malo del todo. Ahora, por lo que parece, algo no está saliendo bien. Así que habrá que correr por patas. Tengo que salir de aquí. Rápido. Vámonos. Urre. ¿Para dónde? Para allá. Bueno, yo soy por aquí. ¿Os habéis fijado? Que había un montón de gente ahí. Al lado del que hemos matado. Pero... Una vez lo matas, da igual todo. Por eso he querido ir directamente a por él. Hostión que me he metido. Ah, sí, sabemos nadar. R2. Muy bien. Ha faltado muy poco. Y tampoco. Venga, vamos. Debo hallar la salida. Porque aquí no puedes correr. Venga. Fija que sobra pared por todos los lados. Ni que estuviese tan gorda, eh. Bonita. Venga, vamos. Uy, qué prisa. Esto se viene abajo. Lo bueno es que ahora preocuparnos de los enemigos no tenemos que preocuparnos mucho, sino simplemente de salir con vida de este sitio. Ahí estamos. Para la derecha. Supongo que una de las grandes críticas, entre comillas, que se le podría hacer últimamente a esta saga de videojuegos es que pulsas un botón y ya lo hace casi todo el juego. El tema de parkour y todo eso. Sí, soy yo el que decide un poco hacia qué sitio moverme. Hacia la derecha o hacia la izquierda, pero pulso el R2, la X y lo hace todo. Es lo que quiero decir. Pero bueno, igualmente sigue siendo espectacular de ver, sobre todo. Secuencia 2. Un plan sencillo, completado. Desafío es matar a Brewster con un asesinato aéreo. Ah, no me he fijado que ponía eso. Y matar enemigos con barriles. Recompensa, 1000 más 75, 2000 más 300 y capa. Capa económica. Muy bien, una capa. ¿Y puntuar recuerdo? No, gracias Ubisoft. No quiero puntuar tu recuerdo. Los recuerdos son las misiones, como tal. Sí, se mete un poco de las manos, ¿vale? El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio. Esa masa mágica de metal hiperbólico me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto. Hubo una complicación. ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó. Jacob. Tú descarrilaste un tren. Oh, es verdad. ¿No? El tren descarriló y yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. Así que la misión fue un éxito, a pesar de vosotros. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos perdiendo el tiempo. Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos 100 años. Y se han vuelto demasiado fuertes. Paciencia. Pero tienen otro fragmento del Edén. Ser David está muerto. No sabrían cómo usarlo. Vuestro padre, un hombre muy sabio. Os aconsejaría que lo dejarais en manos del consejo. Nos veremos luego en Crowley. Paciencia, Evie. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. Olvídate de Crowley. Padre querría que escucháramos. Oh, padre. Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Fry. Puede que tengas razón. Y así es como comienza la aventura de los gemelos, Frank. Camino a los tres. Primero, cette 700 néh Power小. ¿Qué? de Figur. Son.